A través del mazo y se las encargamos mucho al estilo de banda a la misma escuela y suena y avanzamos de esta manera Fue la pena porque soy de amar y te da cuatro días A través del mazo y se las encargamos Las canas de dedo no se van con nada Sigo mucha prisa por ir a mi tarde Luego me arrepiento de nada por amor Fue la noche que un poco más grande que el mundo Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Si se las sabe, ayúdenme a cantar la lista Fue la dinero, tu sabes que penas A través del mazo y a través del mazo y a través del mazo y a través del mazo Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Con esos besos solo me lastima A través del mazo yo las sigo viendo Porque como un lobo la sigo queriendo La sigo queriendo Esa es la Biblia de suena Y con más atracia la Buenas años Ánimo La sigo queriendo La sigo queriendo Tu sabes que penas A los cuantos tragos Y hoy no vean Y ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver, por lo mejor que no pueda Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través de la suerte yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Muchísimas gracias Con permiso que los bendiga, ¡Ánimo!